Pachi López, secretario de Memoria Democrática del Partido Socialista, presidente también de la Comisión Constitucional del Congreso, aparte de la excelente Nacari, que no es poca cosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Parece que la derecha la tienen bastante alpolizada con esto de la ley de Memoria Democrática. No se podía haber hecho de otra... No sé, haber conseguido que no haya tanta crispación en torno a la ley. No, no se podía haber hecho de otra manera porque la ley no dice nada de lo que dice la derecha que dice. Porque, claro, hoy han traído aquí asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA para enfrentarlas a esta ley. Pero, en el fondo, lo que hacen es enfrentarlas a las víctimas, a otras víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Porque, vamos a ver, la ley de Memoria Democrática fundamentalmente hace dos cosas, hace muchas más. Pero yo me quedaría con dos. Una es el reconocimiento, resarcir y reparar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Es decir, dotarlas de memoria, dignidad y justicia. Que es lo que piden todas las víctimas en todo el mundo. Y la otra que hace es decir que el Estado se hace responsable de las exhumaciones de los miles de restos, de los restos de miles de personas que en España a día de hoy están en nuestras cunetas, en fosas comunes, en descampados, en barrancos, para que sus familias puedan tener esos restos y honrarlos como se merecen. Es decir, para cerrar esas miles de heridas que estas familias tienen abiertas. Pero si eso es así, si el contenido, si el que usted, luego iremos también con algún aspecto que puede haber levantado polémica, o que ha sido utilizado contra la ley. Se lo decía porque comentaba alguno de los analistas, David Jiménez, que siendo la ley, en su opinión, intrínsecamente buena, el gobierno ha tenido un fallo de estrategia porque ha permitido a la oposición de derechas fijar el foco en el apoyo en el pacto con Bildu. No, nosotros no hemos permitido eso. Ellos han puesto el foco en el apoyo a Bildu, porque esto es como todo. ¿Por qué nos achacan al gobierno y al Partido Socialista que hemos pactado con Bildu no sé qué? No sé qué no. ¿Qué hemos pactado con Bildu? Porque, por ejemplo, ¿hemos pactado subir las pensiones? Sí. ¿Por qué con Bildu? Pues porque el PP no ha querido hacerlo. Pactamos con Bildu que en España hubiera un ingreso mínimo vital para ayudar a las familias que no tienen ningún recurso. ¿Por qué lo hemos pactado con Bildu? Porque el PP no quería hacerlo. La derecha en su conjunto no quería hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Los cruzamos de manos para que la gente que lo pasa mal lo siga pasando mal? ¿Sí que tenga la ayuda del gobierno y del Estado? Y en este caso lo mismo. El PP y la derecha no querían ni oír hablar de una ley de memoria democrática. ¿Me puede decir el PP por qué está en contra de las víctimas de la dictadura y de la guerra civil? ¿Por qué está en contra de que esas víctimas tengan dignidad, memoria y justicia? ¿Qué tiene que ver esto con las víctimas de ETA con las que se ha reunido hoy? Fijo. Oiga, la ley de víctimas del terrorismo es otra. Y ya existe. Y por cierto, nació del impulso de un gobierno socialista. Ese recoge todo lo que tiene que ver con las víctimas del terrorismo. ¿Por qué enfrentar a las víctimas del terrorismo con estas otras? Hay otra cuestión que también se mete en el debate sobre la ley, que es que se haya prolongado hasta el 83. La investigación, ha habido debate al respecto, aquí se ha quedado claro por parte de los analistas que realmente llega hasta el 78. Al inicio de la democracia con la constitución votada en las otras constituyentes. Pero ¿qué es que hay del 78 al 83 que ha permitido también algo de ruido en torno a la ley? Ya, porque manipular es muy fácil. Es decir, vamos a ver, esta ley, su aplicación temporal es hasta que entra en vigor la constitución en el 78. Lo que pasa que se dice, oiga, una comisión técnica estudiará y elaborará un informe por si alguna persona, por defender la democracia en este país, por defender la libertad en este país, por defender los derechos humanos en este país, y en esa definición no entran los de ETA, ¿verdad? No entran. Si alguna persona que por hacer esto vio conculcados sus derechos humanos, fue represaliado, pues tendrá también la consideración de víctima. ¿En qué está mal esto? Lo decía Valentín, nuestro portavoz hoy, cuando ha hablado de la ley. Hombre, en el 78 no todo el mundo que estaba con la dictadura se reconvirtió. Y se hizo demócrata de toda la vida. Algunas cosas mal se hicieron. Pero no tiene miedo de que, con el objetivo que consiguen, y que tiene desde luego en el bloque de la investidura un apoyo absoluto, de nuevo en una cuestión que tenía que ser transversal para la democracia española, el ruido, o algo más que el ruido, consiga que si se aprueba esta ley, cuando venga otro gobierno de derechas la tumbe. Sí, sí, no tengo miedo, lo que me da es pena. Me da pena, por eso la pregunta la hacía antes. ¿Por qué? El Partido Popular no quiere que las víctimas de la dictadura o de la guerra civil tengan la consideración de víctimas. Y por lo tanto, les demos la dignidad, la memoria y la justicia que toda víctima requiere y necesita. ¿Por qué quiere el Partido Popular y la derecha en su conjunto enfrentar, y por eso las traen aquí, a las víctimas del terrorismo de ETA con estas otras víctimas? Pero no nos damos cuenta la inhumanidad que hay detrás de esa posición. Eso me da pena. Y luego la manipulación. Hemos tenido un debate estos días, cuando se acercaba el debate de la ley de memoria, sobre ETA. Claro, ese empeño de revivir a ETA. Oiga, que a ETA los demócratas la vencimos hace más de 10 años. Que el revivir a ETA permanentemente, en el fondo, es negar esa victoria. No es una lástima. No es una tristeza. Que alguien que forma parte de ese colectivo de los demócratas, que vencimos a los terroristas, esté negándonos la victoria. Y vuelvo a traernos aquí un día sí y otro también ETA. ETA ha salido bastante en el debate. Ha salido bastante en el debate. Y ha habido hoy, sin embargo, creo que era Guillermo Díaz, de Ciudadanos, que ha hecho una intervención, ustedes dicen, mucho más dura incluso que la LPP o incluso que Vox, en una parte, en un pasaje concreto que les ha molestado muchísimo. Vamos a escuchar la intervención del diputado de Ciudadanos. Yo puedo afirmar hoy aquí que utilizan el pasado para su presente. Que pintan pancartas con sangre ajena. También la de las víctimas del franquismo. Porque cuando uno es utilitarista, lo es siempre y para todo. Hemos escuchado también otras apelaciones, también de que si Sánchez en el 82 hubiera ganado en vez de Felipe González, caminaríamos a una guerra civil. ¿Qué nos está pasando, señor? Es que esta intervención, desde que ha dicho buenos días, ha sido absolutamente inaceptable. Toda ella. Toda ella. Y por eso yo he tenido una reacción, y he salido luego a los medios, a decir que nosotros no hemos pintado las pancartas con sangre ajena, que hemos pintado todas las pancartas que hemos defendido con sangre propia. En la guerra civil, en la dictadura y contra ETA. Y en todas esas pancartas ponía lo mismo. Ponía paz, ponía libertad y ponía democracia. Y algunos de los que chillaban dentro del hemiciclo en contra de los socialistas nunca estuvieron detrás de esas pancartas. Por lo tanto, no estoy dispuesto a aceptar lecciones de quien nunca movió un dedo. Y ahora vienen aquí a hacer una intervención, como digo, absolutamente inaceptable. ¿Cómo se puede dudar del compromiso de los socialistas frente al terrorismo o a favor de las víctimas? Porque en este país, todo lo que existe, la ley de víctimas española, la ley de víctimas vasca, el memorial de víctimas que está en Vitoria, el mapa de víctimas, el instituto, todo nació del impulso de los socialistas. Es tonto lo que hay de víctimas. ¿Qué nos tienen que decir de cómo nosotros reconocemos y aceptamos lo que son las víctimas del terrorismo? Está invitado para este programa también el Partido Popular. Le cursamos la invitación para que diera su opinión sobre la ley de memoria democrática y algunas cuestiones que hemos visto y escuchado en el Congreso de los diputados Javier Maroto del Partido Popular o cualquier alto cargo de dirigente de la formación popular. Han declinado amablemente la intervención, pero en cualquier caso estamos en la obligación de decirlos para que nadie pueda pensar que no invitamos también a la otra parte a dar su versión de los hechos y así están más o menos ahora mismo las cosas. Hay una imagen que vamos a recuperar también del Congreso de los Diputados de ayer, que es cuando hace una intervención al hilo de lo que estamos hablando también el presidente del gobierno. Hay un aplauso generalizado de la bancada socialista y en un momento concreto, ahí lo estamos viendo, está fuera de guión este señor López, imagino. Totalmente. Pero usted debe venir. ¿Qué pensó en esos momentos? Pues en el abrazo sientes también una parte de orgullo, porque algún medio de comunicación titulaba hoy el abrazo del fin de ETA diez años después, ¿no? Porque es verdad, con ETA acabamos con una serie de cuestiones, por ejemplo, con la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la contundencia de la justicia, con la colaboración internacional, con el rechazo social, pero también desde la política ayudamos al fin de ETA. Y reconocerlo de vez en cuando no está nada mal, para que no se nos olvide. Y antes del abrazo dijo una cosa, que es una evidencia, que ETA ya no existe. Y la democracia, aunque algunos parece que no lo quieren entender, la resumió muy bien Alfredo Pérez Rubalcaba cuando dijo, y se dirigía a los que apoyaban desde la política al terrorismo, le dijeron, tienen que elegir entre bombas o votos. Y la democracia no es una ciudad amurallada, que impide la entrada. Es una ciudad de puertas abiertas, que entiende que aquel que participa en política, con las herramientas de la política, puede hacerlo. Y me hubiera gustado que hubiera venido Javier Maroto. Invitado está. No lo digo porque después de todo lo que dicen, posiblemente fue el primero que nos dijo que había que pactar con Bildu. Y que ojalá Kound diera el ejemplo. La diferencia es que en ese momento que él lo hizo, ETA asesinaba. Y ahora nos quieren dar reacciones. Bueno, invitado está, y queríamos dejarlo expresamente dicho, para que nadie pueda interpretar que pasaba lo contrario. Está invitado el Partido Popular, está invitado Javier Maroto. Nosotros podemos invitar, pero lo que no podemos hacer es obligar a nadie a venir aquí. Eso esperemos que para la próxima temporada podamos iniciar con algún alto cargo del Partido Popular esta temporada. ¿Qué balance hace? Primero, del debate del Estado de la Nación. ¿Qué le parecieron en este contexto? Fue al día siguiente que Cuca Gamarra, la Secretaría General del PP, utilizaron los primeros diez minutos, incluyendo un minuto de silencio, para las víctimas de ETA, cuando interviene Mercha Asturua, con una declaración. Dicen que se parece algo a una de Arnaldo Tegui anterior, pero aquí se hace en el Congreso los diputados. ¿Lo considera como un paso más? Sigue siendo insuficiente, pero es un paso más. ¿Cómo interpreta el nuevo papel de Bildu? Ya que has hecho el relato completo, diré que hay otra cosa que no me gustó nada, y es ver a los representantes del Partido Popular con el lazo azul. Porque ya hace 15 años, 15 años, en el 2007, los verdaderos hacedores del lazo azul, gesto por la paz, tuvo que sacar un comunicado denunciando al Partido Popular por la utilización partidista de ese lazo. Porque ese lazo no representa a todos. Igual que las víctimas. Y cuando alguien se los quiere apropiar de parte, rompe con lo fundamental de ese significado. Segundo, en relación a lo que dijo la portavoz de Bildu, es un paso más. Es verdad que en la última declaración de Ayete, para entendernos, ya empezó el mundo de Bildu a reconocer a las víctimas del terrorismo. Ojalá sigan dando pasos, todavía esto es insuficiente. Pero los que sabemos cómo es ese mundo, sabemos que cada paso de estos, les cuesta. Claro, imagínate un mundo que ha vivido 40 años en la connivencia con la violencia. Cada paso para alejarse de esos, les cuesta. Bueno, pues no digamos que no vale nada o que no sé qué, sino que es un paso adelante, que tendrán que seguir otros, seguro. Pero esto es lo que les veníamos exigiendo toda la vida. Lo mismo que les veníamos exigiendo, abandonen la violencia, que ya hagan política con las herramientas de la política. Y ahora parece que nada vale. Al margen de esta cuestión, y le harán una pregunta breve, quedamos mal de tiempo, David Jiménez y Elsa García de Blas. Se había puesto mucho el foco en la intervención de Pedro Sánchez, como le va a preparar en este debate del Estado-Nación, en un momento adverso, unas condiciones económicas que vienen salpicadas por la inflación, por un crecimiento un poco menor a raíz de la guerra en Ucrania, y por unos reveses electorales en Madrid, en Castilla y León, y finalmente en el Feudo Socialista Histérico, que es Andalucía. Esperaban o deseaban ver a Sánchez como ha estado, les ha reconciliado, los aplausos que había eran, ya nos hacía falta este pequeño subidón. Seguramente teníamos muchas ganas de tener un día como el del discurso del presidente del gobierno, pero yo creo que descolocó a mucha gente, porque mucha gente, sobre todo la oposición, cree que iba a venir aquí a hablar de lo que habíamos hecho. Lo primero que hizo era lo que decías, reconocer la dificultad de la situación, reconocer que la inflación está haciendo mucho daño a mucha gente que lo está pasando mal, pero inmediatamente puso todos los recursos y todas las políticas del gobierno al servicio de esa gente que lo está pasando mal. Claro, y ahí marca una diferencia abismal con el gobierno anterior que se enfrentó a una crisis rescatando a las entidades financieras, a los bancos y abandonando a la gente. Y puso encima de la mesa medidas para ayudar a los que pasan mal y para repartir el sacrificio de la crisis de manera equitativa. Y dice, no, no, los que están teniendo beneficios extraordinarios precisamente por la crisis tendrán que pagar para ayudar a los que lo están pasando mal. Claro, y esto descolocó tanto que la primera parte de la intervención del Partido Popular fue ETA. ETA. Y la segunda fue no saber qué decir. y un presidente que dijo, no vengo a hablar del pasado, vengo a hablar del futuro y lo que voy a hacer hoy para que ese futuro sea mejor, pues a los socialistas nos encantó. Dos preguntas. David Jiménez, exiliados y encarcelados. Es verdad que esa organización ha mejorado de lo que algunos recordamos, ¿no?, aquel apoyo a los asesinatos a lo de hoy es una mejora, pero aún así sigue habiendo una falta de respeto en sectores de ese movimiento a las víctimas. Mi pregunta es si no comprende en cierto modo que haya gente que crea que es contradictorio el pactar o el acordar con una formación que no termina de respetar a las propias víctimas, a los asesinados en el País Vasco, sobre otras víctimas, ¿no?, aunque sea en una situación completamente diferente. Y siguiendo con esa línea de la pregunta, si tiene sentido pactar algo como es la memoria democrática, dejando al margen a los partidos políticos que representan a la mitad del electorado y que además prometen que van a derrogar esa ley en cuanto lleguen al poder. ¿No habría merecido la pena hacer un mayor esfuerzo aunque se alargaran el tiempo para tratar de incluir a otros partidos? Bueno, por empezar, por el final, alargaran el tiempo llevábamos más de un año con este proyecto de ley, más de un año, para que el Partido Popular hubiera manifestado la voluntad, simplemente la voluntad de que hubiera una ley de memoria democrática en este país. No lo hizo en ningún momento, en ningún momento. Y para no irme por las ramas, estoy radicalmente en contra y condeno absolutamente cualquier acto de homenaje a cualquier asesino. Porque efectivamente no solo humilla a las víctimas que las humilla, sino también a la sociedad que lucho contra los terroristas y contra esos asesinos. No deslegítima a ese partido para pactar una ley de memoria de otras víctimas. Pero tú has dicho una cosa, algún sector que igual no quiere que ese propio partido avance. Es el que hace esto porque hubo una declaración clara y nítida de Bildu diciendo que no promocionaba, que no avalaba estos recibimientos. y lo decía yo antes, claro, yo hubiera pactado con el PP otras cosas en vez de con Bildu, pero es que el PP no ha querido. ¿Me puede decir el Partido Popular, vuelvo a poner la pregunta encima de la mesa, ¿por qué no quiere que haya una ley que reconozca a las víctimas de la dictadura y de la guerra civil? ¿Por qué no quiere que se exumen los restos de las miles de personas que están en las cunetas de este país? Claro, si hubiera querido esto hubiera sido muy fácil consensuar una ley de memoria con el Partido Popular. Última pregunta, Elsa. Sí, yo quería preguntarle qué le diría a todos aquellos que tienen reticencias a la normalización política de Bildu, entre ellos también algunos votantes socialistas de buena fe, ¿qué les diría, qué mensaje les daría para convencerles de que es a su juicio bueno llegar a acuerdos con esta facción política? Yo no digo que sea bueno pactar con Bildu. Digo que es bueno lo que pactamos porque a veces nos equivocamos en la pregunta. Siempre decimos ¿con quién vas a pactar? No, no. ¿Para quién? Estoy haciendo la política y ¿para quién pacto las cosas? Porque he dicho antes, es que con Bildu hemos acordado subir las pensiones según el IPC porque el PP no ha querido hacerlo. por lo tanto yo he pactado por los pensionistas de este país. Con Bildu he pactado que hubiera un ingreso mínimo vital porque el PP y la derecha no querían aprobar esto. Por lo tanto yo he pactado para que gente que no tiene recursos en este país pueda tener una ayuda y así podría ponerte todos los ejemplos. Y el último es este de la ley. Claro, he pactado con ellos porque tenía que sacar una ley que dignificara de una vez por todas a las víctimas de la guerra civil y la dictadura o es que no se lo merecen. Pues aquí lo dejamos. Pachi López, muchísimas gracias por atender primero la invitación de Televisión Española que hemos cursado al Partido Socialista y al Partido Popular para hablar de esta cuestión espinosa que parece que está siendo de la ley de la memoria democrática. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias.